La vida y la muerte Bordada en la boca Tenía merceditas La del guardarropa La del guardarropa Del tablao del nación Un gitano falso Exbofón de palacio Al cahuete noble Que al oír los tiros Recogió sus capas Y se pegó el pilón Se acabó el jaleo Y el racionamiento Le lleno el bolsillo Y monto este invento En donde el palmo Lloro cantando Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvela Que me desvela la verdad Entre tú y yo La soledad Y un manojillo Quiero descarchar Mil veces le pide Mil veces que no De compartir sueños De compartir sueños De compartir sueños Cama y macarrones Le dice burlón a carita gitana Como hacer buen vino Como hacer buen vino De una cepa enana Y curro se muerde Curro se muerde El muerde los labios Y calla No hizo la mili Por no dar la talla Y el que calla Otorga Como dice el dicho Y curro se muerde Y curro se muerde Por ese mal bicho Ay quien fue ese abrigo Pa' andar contigo Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo La soledad Un manojillo De escarcha Buscando el olvido Se dio a la bebida Al mus Las quinelas Y en horas perdidas Se leyó enterito Don Marcial La fuente Por no ir tras sus pasos Como un penitente Y una noche mientras Palmeaba Farruca Se escapó Mercedes Con un Curapupa De clínica De clínica propia Y rolls De contrabando Y entre palma Y palma Curro fue palmando Entre cantar Por soledad Por soledad Por soledad Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo Con la soledad Con un manojillo De escarcha Quizás fue la pena O falta de hierro El caso es que un día Nos tocó ir de entierro Pésames y flores Y dos lagrimitas Que soltó la patro Al cerrar la cajita La mano derecha Según se va al cielo Veréis un tablao Que montró frascuelo En que cada noche Pa' las buenas almas El currito al palmo Sigue dando palma Y canta sus males Por celestiales Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo Con la soledad Y un manojillo De escarcha Sin ti no entiendo el despertar ¡Suscríbete al canal! слonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video